¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto de saludar. Estamos iniciando de una manera distinta, pleno de energía, energía fotovoltaica. En fin, vamos a conversar de estas cosas porque hay un curso interesante que se desarrolla todavía porque todavía no son certificados, están en la parte final, pero están ahí. Y saludamos a Ciro también, ¿cómo te va? Ciro, tanto tiempo sin saludarte. Don Raúl, mucho gusto saludarlo. Y ya, soy, me acuerdo, harto. Sí, correcto. Don Hugo, al alcohol, como está el profesor. Bueno, seguimos Mario. Un gusto, tiempo sin verte. Sí, mucho tiempo. Patrick. Ah, perdón, Bastián. Patrick, ¿cómo te va? Aquí andan los dos con casco y todo. Ya. Bueno. Y Anza terminó hace, ¿cuántos meses? Un año o menos. No, menos de un año. En agosto del año pasado ya estaba toda la gente despedida. Y había que reconvertirse. Obviamente. Ese era el desafío y el compromiso que adquirimos con el gobierno de que nos apoyaran en esta situación adversa para transformar una oportunidad. Y ahora vemos todo esto. Bueno, cuéntame, Don Hugo, ¿qué es esto? Bueno, acá tenemos un sistema fotovoltaico. Ya. Un sistema on-grid y un sistema off-grid. Estos sistemas son diferentes. Uno es autónomo, puede entregar energía y dejar una casa, un lugar, una empresa autónoma sin necesidad de depender de la energía eléctrica convencional. Y este otro sistema... ¿Cuál es el primero? Este es el off-grid. Este que está aquí. Este es el off-grid, claro. Ya. Este podríamos hacer una... Una prueba. Una pequeña prueba. Acá, por ejemplo, tenemos un regulador, una ampolleta y un inversor. Ah, espérate. Y los paneles solares que están acá, claro, están alimentando el sistema, ¿cierto? Apoyado también por una batería de ciclo profundo, trabajando con un regulador y un inversor. Ya, este es un inversor off-grid. Ya, ¿qué es lo que hace un poquito el inversor? Cuéntame algo de eso. El inversor toma los 12 volts de la batería, ¿cierto? Los transforma en 220 volts y puede alimentar luminaria, cargas de cualquier tipo. Puede llegar a, incluso, a poder alimentar una empresa completa. La minería se ocupa mucho de esto. Ah, nosotros de algo tenemos experiencia, tenemos como 90 paneles sobre nuestro techo. Perfecto. Así que tanto el canal como la radio, todo funciona con energía. Así que, ahora, no me pregunte cómo funciona, pero que sé que está arriba y que... Ahí está. Y que está funcionando, claro. Claro. Y el otro sistema es un sistema on-grid. Este sistema, a través de los paneles solares, él inyecta energía a la red. Ya. Supongamos que está inyectando un kilowatt. De energía, un kilowatt hora. Y estamos consumiendo tres kilowatt. Nosotros pagaríamos a la compañía... Y le damos dos kilómetros. Dos kilómetros. Claro. Usamos uno y dos nos entregamos. Exactamente. Qué buena. Los alumnos no solamente aprendieron la parte sistema fotovoltaica, ya que es sumamente importante porque es energía limpia. También ellos aprendieron todo lo que es electricidad domiciliaria, todo en norma. Oye, lo bueno de esto es que el sol, hasta donde sabemos, no está por terminar. Eso sigue, sigue. Exactamente. Llevas millones de años y sigue. Y eso se está perdiendo, no es que la usé... Ahí está, ahí está a disposición. Está a disposición. Exactamente. A ver, ¿cuántos eran los alumnos? 19. 19 alumnos. Tenía un cubo para 20, pero uno tuvo problemas. Encontropega. Ah, encontropega en otro lado y hasta aquí... Y tuvo que abandonar el... La clase, ¿no? Claro. Bueno, ahora me gustaría saber, a ver, para una casa, ¿cómo se aplica, digamos? Una casa, no sé, para una casita que gaste 300, 400 kilos al mes, aunque sea más grandecita. ¿Cómo aplicaríamos? Sí. O sea, ¿da la posibilidad de ustedes cuántos paneles arriba tendrían que ponerle a la casa para que funcione? Claro. A ver, nosotros podríamos poner paneles de 250 watts con un regulador. Hay dos tipos de reguladores, PWM, MPPT, ¿cierto? Y uno es más caro, aprovecha toda la energía. El que es más barato, recorta un poco la energía, pero también, digamos, trabaja de forma bastante eficiente. Un poco más barato, un poco más caro, ¿cuánto? O sea, a ver, por eso le estaba poniendo un caso a una persona que tenga, no sé, porque tenga un consumo mensual de unos 300 kilos. O sea, ¿qué? ¿Cómo lo hace? ¿Qué tendría que hacer? Ya. Bueno, esto es escalable, porque si uno quiere inmediatamente de una... Ya, se va con los 300 al tero, parte con 100, con 200 y va a pagar. Exactamente, es escalable. Entonces, se pueden poner, por ejemplo, 14 paneles de 250 watts, si quieres ser autónomo, ¿ya? O sea, un inversor de 3.000, 4.000 kilowatt, ¿cierto? Un regulador apropiado y un set de baterías de 10, 10 baterías de 100 amper horas, por ejemplo. Con eso tenemos para abastecer una vivienda. Esa es la idea. ¿Qué costo aproximado tienes? Ya. O sea, claro, para que alguien diga, yo quiero hacer la inversión esta, me parece bien, podría tener espalda, porque esto se ve también no tanto como una conveniencia económica, que puede ser a largo plazo, pero sí me siento mejor en no estar gastando energía. Exactamente. Aquí nosotros tenemos que tener una claridad. Por ejemplo, el sistema off-grid, que es autónomo, como ustedes ven, es totalmente autónomo. Este, el sistema off-grid, se recomienda para los lugares rurales, ¿ya? En un lugar rural donde no hay energía eléctrica, donde no hay nada de eso, ahí se recomienda un sistema off-grid. Off-grid, ya. Off-grid, el sistema autónomo. ¿Cuál es la red? Y el sistema on-grid se recomienda para la ciudad, donde hay energía, donde está urbanizado. Nosotros lo están viendo a las dos partes, pero veamos. Entonces, ¿por qué? Porque este sistema tiene un costo un poco mayor, porque incorpora batería, incorpora regulador. Ya. En cambio, como este otro, no incorpora regulador, no incorpora batería, ¿cierto? Es el equipo más su sistema de protección y con eso la persona en ciudad baja de manera importante. Por ejemplo... Si le está fallando, o sea, si en algún momento hay eclipse solar, qué sé yo, le saca de la red y sigue trabajando sin problemas, ¿cierto? A ver, esto se calcula, el sistema off-grid se calcula para los peores días del año. No. En los peores días del año... El 21 de junio. Justamente, en junio, son los peores días del año, existe la tabla solarimétrica, por las cuales nosotros nos guiamos y hacemos todos los cálculos. Y ahí nosotros calculamos la cantidad de paneles y la cantidad de baterías. Esa es la idea, digamos, del sistema. ¿Cómo lo ves, Ciro? ¿Cómo fue tu experiencia? No, es una experiencia interesante al comienzo, después apasionante. Hoy día nos encontramos con una tremenda herramienta en nuestras manos para enfrentar esta decisión de quedarnos en la provincia y aportar nuestra experiencia y adecuarnos a las nuevas tecnologías y hacer un verdadero aporte a la comunidad. Así es que yo, en lo personal, me siento muy satisfecho, muy contento de actualizar algunos conocimientos y aprender otros muy nuevos y muy modernos. Y todos los alumnos están en la misma, me imagino, sé que todos contentos. Todos contentos. Bueno, pero quieren llegar más o menos a una familia, ¿cuánto les saldría la inversión, digamos? Ya, por eso yo decía. Pero, ¿por qué hablo de la ciudad? En la ciudad, con menos de un millón de pesos, ya tiene un aporte importante, un reembolso importante para, digamos, para la boleta de fin de mes. Ya. ¿Abaratar costo? Ya, con menos de un millón de pesos ya puede... Pero, ¿abaratar costo en qué porcentaje, más bueno? Si antes pagaba 50, ¿cuánto va a pagar ahora? Claro, si pagó 50, puede estar pagando 30, 35. Claro, el problema es que uno tira ahí, se ahorra 15 mil pesos, pero en llegar al millón se ha demorado hartos meses. Hay un tiempo de reembolso. Claro, entonces, por ese tiempo es que, para que la gente en la casa vea, me conviene, voy... Claro, porque la gente quiere ser, no sé, responsable con el medio ambiente siempre, porque no le salga tanto. Esto también tiene aplicaciones, por ejemplo, en la agronomía. Por ejemplo, las bombas de pozo profundo también trabajan con inversores. Hay lugares donde no se puede hacer postación, donde no puede llegar la energía eléctrica. Entonces, se pone panel solar, regulador, inversor, y se puede apoyar con una batería. Podemos extraer agua con una bomba de pozo profundo, extraemos agua. Y esto es aplicable a la agronomía, al riesgo tecnificado, es aplicable a todo lo que es regadío. Sí, indudable que la inversión de esta instalación requiere una inversión. Pero hay que destacar de que en el tiempo, a la medida que va integrando energía a la red, va abaratando costos. Y en el tiempo, al final, estos equipos se financian solo. Primera cosa. No, sí, esa es la idea. Claro. Y segundo, es una energía limpia, silenciosa, que no deja residuos, y la energía está inagotable en la atmósfera, así que en el aire. Hay una cosa de responsabilidad, porque uno quiere apoyar. O sea, nosotros hicimos los cálculos y hicimos hartas cosas, pero sale carito. O sea, nosotros, si miran afuera, está lleno batería. Autonomía total, claro. Por eso es escalable. Uno va escalando de a poco en el tiempo. Claro. Bueno, ya saben, ¿cuándo es la licenciatura? Cuéntame un poquito más, porque esto ya, porque ha estado 80 horas. Bueno, hoy día termina el curso, a la tarde, y terminamos las 180 horas de clase. ¿180? 180 horas de clase, donde el 80% de la clase es práctica y el 20% es teórica. Entonces, está muy apoyado en la práctica y eso, los alumnos, todos tienen estudios de nivel superior y son ingenieros. Entonces, a ver, Milton Friedman, Chicago Boy, dijo que nadie se come un plato de lentejas sin que alguien lo pague. ¿Quién pagó esto? O sea, los cursos y todo esto. Ya. Esto es objeto del cierre de la planta de Llanza, donde tuvimos conversaciones con el gobierno y él se comprometió a no dejarnos solos. Esto es un resultado de esas conversaciones. Apoyo del Ministerio del Trabajo a través de CENSE, el desarrollar, capacitarnos y emplear este curso que nosotros pedimos. No era el que tenían preparado a CENSE, sino que nosotros queríamos energía solar. Entonces, también el emprendimiento de desarrollar microespresarios, también otro proyecto. Esto es objeto del cierre de la planta, conseguido a través de aportes del gobierno del Estado. Claro. Entonces, porque usted pertenece a una empresa, ¿cierto? CINDER. La empresa CINDER que está en casa. Y a ella le quiso el curso, lo haciendo 80 horas y CENSE, entonces, a CENSE, está claro. Claro, para capacitarlo y usted ahora podría ir a cualquier casa de Linares, de la región, de donde sea, ¿no? Mire, yo diría que nosotros, como individualmente o como grupo, estamos capacitados, estamos formados y tenemos, además de la experiencia de haber trabajado más de 30 años, la mayoría en Llanza, tenemos una formación que nos apoya y estamos capacitados para desempeñarnos y desarrollar cualquier proyecto fotovoltaico en el Maule Sur. Hablemos de Linares, Cauquenes o en la séptima región. Tenemos los conocimientos. ¿Hasta dónde tenemos energía solar hasta Concepción? ¿Será más o menos suficiente como para que, porque muy al sur se complica acá? Se complica, pero pensemos en Alemania. Alemania tiene un clima parecido a Coyhaique. Y Alemania, ellos son los pioneros, son los número uno en el mundo, digamos, que inventan estos inversores, que inventan estos reguladores. Y esto es, hasta la Antártida podemos, no hay ningún problema. Bueno, les agradezco que hayan venido, nos gustaría conversar mucho, pero el tiempo pasa y pasa volando. Volando, y sobre todo en la televisión. Sí. Muy agradecido por el espacio y estamos a la disposición de la comunidad. Gracias, profesor. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, que estén muy bien.